¿Qué es el cacao? Primero debo decirles que el cacao era algo muy preciado entre los mayas, sin embargo, su simbolismo se asociaba con el mundo de abajo, se asociaba con el inframundo. Mientras el maíz es una planta asociada con lo diurno, con el mundo de arriba, porque el maíz crece milpas abiertas con gran radiación solar, el cacao necesita de la sombra. El cacao tiene que crecer a la sombra de un árbol protector, que es el que conocemos tradicionalmente como cacauananche. Y realmente la palabra correcta sería cacauanantzin, de cacao, que es cacao, y nantzin, que es madre, que se le conoce como la madre del cacao. Entonces el cacao generalmente solamente, bueno, crece en mejores condiciones cuando está bajo la sombra. Entonces simbólicamente el maíz se asocia con lo diurno y el cacao con lo nocturno. Eso no implica en el pensamiento mesoamericano que lo diurno y lo nocturno sean buenos y malos, son complementarios. O sea, no hay esa dicotomía que existe en el pensamiento occidental de que lo diurno es bueno y lo nocturno es malo. Entonces es muy común que aparezcan en masijas personajes que se han identificado como una deidad del cacao y que generalmente tienen una connotación más con el mundo de abajo. Y prácticamente desde el periodo clásico de nuestra era, los mayas registraron la palabra cacao en la escritura jeroglífica. Y gracias a este conocimiento sabemos que muchos vasos tienen una fórmula dedicatoria que hace alusión a que este vaso es para su fresca bebida de cacao. ¡Gracias!